total y que se va a terminar en julio del 2023. Luego tenemos el acceso ferroviario y el viaducto a la terminal especializada de contenedores que es la línea amarilla, es por ahí el tren llega hasta la API y de ahí vamos a hacer un acceso ferroviario para llegar a la nueva terminal de contenedores que se va a hacer ahí en el puerto. Ya se están terminando los estudios tanto de ese acceso ferroviario como del acceso carretero que va a ser la línea azul. Ahí está el acceso carretero a la terminal. En cuanto a las terminales de gas licuado, bueno tenemos las terminales de contenedores que eso lo va a explicar el almirante mañana en la reunión, las terminales de contenedores y ellos ya llevan un avance en lo de las licitaciones que van a llevar a cabo para que se lleven a cabo eso, eso va a ser con inversión privada. Y las terminales de gas licuado que están entre si es convencional o flotante, ya la CFE también ellos lo van a presentar y ya tienen visto tres lugares, uno en el 5, el otro en el otro 5 y el otro donde está el número 3, ese es otro lugar donde se puede instalar la planta de gas licuado. Esa sería la convencional, la 5 y la 3 y en el de acá sería flotante. Eso es lo que tenemos y el total daría una inversión de 80.702 millones. Esto es el puerto viejo de Salina Cruz. Las obras que hemos estado haciendo, ahorita estamos reforzando el muelle de usos múltiples que es el número 6, todo eso que está de color marrón, se va a ampliar el puerto para alinearlo con el otro muelle que hicimos que es el blanco y ahí ya se está trabajando en las obras y se van a terminar en febrero de 2023. Tenemos que retirar aquí en el número 7, hay como un espolón que no permite la amplitud de la entrada del puerto y entonces hay que retirar, es una escollera que había antes, la escollera llegaba hasta acá, entonces luego se hizo la diagonal esa que hay ahí, entonces pero quedó una parte de esa escollera y hay que retirarla y hacer el tablaestacado para alinear todo el puerto, todos los muelles, entonces eso ya también está para empezar ahora en junio del 22 y para terminar en febrero del 23, eso ya se está haciendo. El dragado, bueno, hay que dragar el puerto para darle mayor profundidad y pues ya puedan empezar a venir los barcos ahora que ya estén las vías del tren. Y el centro regulador de tráfico y reconfederación de accesos terrestres, que es un centro regulador que se va a poner ahí en esos terrenos que tiene la administración portuaria. Y esos son las inversiones, el total de los montos de inversión pública que se va a llevar a cabo. Y aquí los del licenciado Bartle. Sí, señor presidente, ya en una estrecha colaboración aquí con los responsables del Correo Realismo ya tenemos todas las ubicaciones que van a ser en parques industriales. Ya está garantizada ahorita a través de que existe lo que es la necesidad actual, pero estamos ya, siguiendo sus instrucciones, señor presidente, bajando el gas en Coatzacoalcos para llevarlo hasta Salida Cruz. Eso ya está avanzado y está analizado uno por uno aquí, con sus detalles, cada uno de los parques industriales, lo que nos han informado que van a las características de cada parque va a tener la cantidad de gas necesaria para su desarrollo. Están ya, de acuerdo con la ubicación de estos parques, está ya definida la infraestructura del gasoducto. Hay que comunicar el gasoducto con cada una de estas plantas. De manera que estamos preparados, señor presidente, aquí se puso un pequeño recordatorio de los proyectos de licuafacción en marcha, que son Tupolo Mampo, Altamira, Coatzacoalcos y Salida Cruz. ¿Y el de Puerto de la Universidad? Sí, ese ya quedó, eso lo veríamos el lunes que el presidente nos va. Si aquí ya tenemos el que está interesado, tanto en Salida Cruz como en Coatzacoalcos, es Tempa, que estuvo con usted. Anoche estuvimos hablando con él, con el jefe de Estados Unidos, y dice que está puesto que va a estudiar Coatzacoalcos y que desde luego Salida Cruz es un hecho, señor presidente. O sea, ya tenemos garantizado el gas. ¿Qué أ продうio? Respecto con el tanque de la forces citeria, es que nos dijo que iba a ser una tormenta de diejm naught, como en Cientos kilómetros. Estaría entrando más o menos de aquí hasta por acá. Son ochociento kilómetros, son ochocientos kilómetros. Este es ya a estar, con dos pantalones. Gracias. Damos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan. Damos la bienvenida al presidente. Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los perros cambiados! ¡Viva los perros cambiados! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. Justicia, 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 justicia. Gracias. 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 ¡Viva la verdad! 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 Preside este evento. Supervisión de obra, modernización del puerto de Salina Cruz, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa. El director general del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Moyinedo. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durana. La secretaria de Energía, Rocío Nale García. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, David Cervantes Peredo. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartler Díaz. El titular de la Unidad de Infraestructura y Transportes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Herman Deutz Espino. El director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, Capitán Raúl Huerta Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. A todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Le solicitamos tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Maestro Alejandro Murat Hinojosa. Señor presidente, sea usted bienvenido. Quiero agradecerle porque esta es la visita ya número 31 al Estado de Oaxaca. La realidad es de que en cualquier región de nuestro Estado ya es una constante ver en el paisaje su figura. Pero especialmente las obras que están permitiéndole a Oaxaca la verdadera transformación que necesitaba y atender una deuda histórica que teníamos con la Federación y con México. Es fundamental entender que si le va bien a Oaxaca, le va bien a México. Que si le va bien al sureste, le va bien a México. Y que era el último eslabón que estaba por poderse consolidar con este gran país que tenemos. Y es usted, señor presidente, el que está construyendo y escribiendo las nuevas páginas de la historia del sur y de Oaxaca. Para mí, como gobernador, es sin duda un honor y un privilegio porque los que hacemos política queremos jugar la historia, presidente. Y jugar la historia es entender que no hay que administrar los problemas, sino que hay que transformarlos. Y se transforma con acciones contundentes como lo que se está haciendo aquí, hoy en Salina Cruz. Poder ver que hay un proyecto que hace más de 100 años, Juárez y Díaz, dos oaxaqueños, el presidente y el general Díaz, proyectaron. Como la gran transformación económica, hoy, 100 años a la distancia, se hace realidad. Este proyecto del corredor interoceánico que conectará a Coatzacoalcos, Veracruz con Oaxaca, Salina Cruz, está llamado a ser el gran motor de crecimiento de la nueva etapa de México. Es una alegría ver cómo ya tenemos un gasoducto que está haciendo la CFE. Es una alegría ver cómo el puerto se está transformando para poder recibir a los buques más grandes del mundo porque tenemos la profundidad natural más importante de cualquier puerto a nivel mundial. que en esta región tenemos la única refinería del Pacífico. Tenemos la producción eólica y renovable más importante de toda Latinoamérica. Pero, especialmente, tenemos también ya la conectividad porque el año que entra usted estará inaugurando la carretera Mitla-Teguantepec y ya está por inaugurarse la carretera de La Ventosa a Acayucan, Acayucan-La Ventosa, señor presidente. Hoy está haciéndose la obra que durante muchos años muchos nos platicaron pero se quedaron en palabras. Para Oaxaca es un privilegio y una gran oportunidad. Y a nombre de mis paisanos y paisanas hoy, aquí en Salina Cruz, le damos las gracias. ¡Que viva Salina Cruz y que viva Oaxaca! Solicitamos la palabra al director general del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, licenciado Rafael Marín Mollinedo. ¡Bravo! 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 Buenos días señor presidente de la república, señor gobernador del estado de Oaxaca, compañeros funcionarios, miembros de la prensa, amigos y amigas de Oaxaca y del Istmo. Quiero iniciar enfatizando nuestro compromiso con el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Estamos trabajando todos los días para el desarrollo de los ismeños y del sureste de México. En la actual administración, el proyecto para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec está sentando las bases para el crecimiento económico de la región y el bienestar de la población a través de la inversión pública en infraestructura de transportes, los 10 parques industriales y la atracción de inversión privada. Llegar hasta este punto no hubiese sido posible sin la suma de esfuerzos entre el gobierno federal, los estados de Oaxaca y Veracruz, las organizaciones sociales, sector privado y el apoyo de la población. Hoy, trabajamos coordinados con la Secretaría de Marina en el desarrollo de las obras del Istmo para que sean una realidad en la actual administración, de la misma forma que lo hacemos con la Secretaría de Energía, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte y muchos otros. Haré un breve recuento de las obras e inversiones que se realizan en el Istmo de Tehuantepec. La modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos considera 15 obras por un monto de 9.355 millones de pesos de inversión pública. A la fecha, se han concluido 4 en Coatzacoalcos y Pajaritos. Aquí en Salina Cruz, los módulos del muelle de la Terminal de Usos Múltiples y continuamos con el rompeolas oeste. Se tiene proyectado ejercer durante el año 2022 una inversión de 2.300 millones de pesos en ambos puertos. La rehabilitación del ferrocarril del Istmo tiene un avance del 75%. Hemos invertido 2.152 millones de pesos y en 2022 destinaremos 5.377 millones de pesos para su conclusión y la puesta en marcha del tren de carga y pasajeros. Con ello, contaremos con un servicio ferroviario moderno y eficiente que conectará al Istmo de Tehuantepec con ambos puertos y el sistema ferroviario nacional. En infraestructura vial, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, se realiza la modernización de la carretera a Cayuca en la Ventosa, con una inversión de más de 4.700 millones de pesos. En la nueva autopista Mixtla-Tehuantepec, que estará concluida el próximo año, se está invirtiendo 30.000 millones de pesos. Adicionalmente, en el Istmo Oaxaqueño, se ha realizado una inversión de 260 millones de pesos para la atención de 374 kilómetros de caminos rurales. Durante el segundo semestre de 2022, iniciaremos con la instalación de la fibra óptica en la región para incrementar la conectividad y los servicios de telecomunicaciones de los parques industriales, los puertos y el ferrocarril a lo largo del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de 583 millones de pesos. Este esfuerzo se lleva a cabo de forma coordinada con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad. Dentro del Corredor Energético del Istmo y con la participación de la Comisión Federal de Electricidad, se desarrolla la construcción del gasoducto transísmico con una inversión de 10 mil millones de pesos, el cual cubrirá la demanda de la población y los 10 parques industriales. Asimismo, se están realizando los estudios y se tienen inversionistas privados interesados en construir una terminal de gas licuado en Salina Cruz y otra más en Coatzacoalcos. Esto permitirá la exportación de gas natural licuado a través de ambos puertos. Y también con capital privado, en Coatzacoalcos ya iniciaron los trabajos de la terminal de Etano, con una inversión de 8 mil millones de pesos. Estas terminales estarán concluidas en el primer semestre de 2024. De igual manera, con inversión privada de aproximadamente 23 mil millones de pesos, se está promoviendo el desarrollo de las terminales especializadas de contenedores en ambos puertos, con capacidad instalada para 1.3 millones de teus anuales para atender el tráfico interoceánico. El desarrollo de la infraestructura en puertos y ferrocarriles ha llevado a atender demandas sociales de diversos sectores de la población con añejas necesidades, las cuales hemos venido resarciendo con el apoyo de la Sedatu, la Secretaría del Bienestar, Conagua, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Oaxaca, principalmente, y también con apoyo del sector privado. Hemos realizado más de 100 kilómetros de terracería, pavimentación de calles y caminos, puentes vehiculares y peatonales, pozos de agua, alumbrado público, construido canchas y domos deportivos, aulas escolares, clínicas, ambulancias, tractores, lanchas con motores y vehículos, entre otras acciones. Estos trabajos de infraestructura de transportes están generando 14 mil empleos directos durante la construcción, 36 mil empleos indirectos y 11 mil empleos en la etapa operativa, con una inversión de más de 200 mil millones de pesos. Señor Presidente, continuaremos trabajando en equipo con nuestros compañeros de los gobiernos federales, de los estados de Oaxaca y Veracruz, los sectores social y privado, para cumplir con su compromiso y que se haga realidad el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. A continuación hace uso de la palabra el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo. Muy buenos días, Presidente, buenos días, Gobernador, compañeras, compañeros del Gobierno Federal, los equipos de trabajo, a las personas que nos acompañan aquí, a quienes nos acompañan de manera remota, buenos días, buenos días a los medios de comunicación. Nos han pedido que informemos sobre los trabajos que hemos venido desarrollando, las diferentes áreas que coordina la Sedato, desde sus dos subsecretarías, la CONAVI, las áreas que atienden el sector agrario, la regularización territorial, en apoyo a las obras del corredor interoceánico. Desde un inicio, como fue indicación del Presidente, prácticamente todo el Gobierno hemos participado desde las primeras consultas que se hicieron para llevar a cabo el proyecto del corredor. Sin embargo, a raíz del, o a partir del avance que han tenido las obras, la identificación de los polos de bienestar, en fin, las solicitudes que nos hacían llegar tanto Rafa Marín como Pepe Sánchez a este sector, fueron incrementándose a tal grado que decidimos formar un equipo especial de este ramo para atender con la mayor celeridad y la manera más eficaz posible esas solicitudes con dos objetivos fundamentales. Uno, el tener liberado el derecho de vía para que se llevaran a cabo sin problemas las obras de rehabilitación. Y el segundo objetivo, el atender muchas demandas, necesidades justas de poblaciones que tienen asentamientos en el derecho de vía, pero no solo en esos casos, sino de las poblaciones que se encuentran en el entorno de la vía y que durante muchos años no fueron tomadas en cuenta. Nos referimos en el caso particular que nos toca atender a problemas agrarios muy viejos de décadas, a necesidades de vivienda, a necesidades de pequeñas mejoras en los espacios públicos de las comunidades, etc. Para llevar a cabo este trabajo, pues hemos seguido tres criterios básicos que nos parece importante destacar. Por un lado, pues hemos mantenido la comunicación directa del gobierno con las personas y las comunidades. Ha sido un proceso de informar, escuchar, dialogar, acordar y llevar a cabo las acciones. Nos parece que esta tarea, a diferencia de cómo se hacía en el pasado, pues corresponde al gobierno directamente tratar con la población. Es la responsabilidad del gobierno hacer esto. No puede ser una tarea encargada o delegada en las empresas o mucho menos en intermediarios, ¿verdad? Entonces, así es como hemos trabajado. También ahora hemos informado desde un inicio cuál es el objetivo de este proyecto o de los proyectos de infraestructura que lleva a cabo este nuevo gobierno. Cualquier proyecto de infraestructura, la refinería, Tren Maya, en este caso el corredor, hemos dicho, el objetivo que debe de tener es lograr el bienestar de la población y lograr el desarrollo justo y equitativo del país. Incluso hemos dicho, si este objetivo no se lograra, pues estaríamos fracasando como gobierno. Entonces, a diferencia del pasado, cuando estos proyectos se hacían solo para beneficio de unos cuantos, para hacer, como ha dicho el presidente, negocios privados al amparo del poder público y también para robar mucho dinero. Ahora estos proyectos tienen en el centro el beneficio de las comunidades y de las personas. Y también, pues derivado de ello, también hemos sido muy insistentes y ha sido una labor permanente el que la gente no sea, también como en el pasado, los afectados de los proyectos del gobierno. No, ahora no puede ser eso. Ahora de lo que se trata es que las personas y las comunidades sean participantes y beneficiarios de estos proyectos. Y esa es otra línea que hemos también aplicado, una línea bajo la cual hemos trabajado y hemos mantenido esta comunicación permanente con la comunidad. Como dijimos, desde las primeras consultas del Tren Maya y del Corredor, acá se trata de que la gente no vea pasar el tren, sino que la gente se suba al tren y en una de esas hasta lo conduzca, ¿verdad? De eso se trata ahora en los proyectos de este gobierno. Y podemos decir, en cuanto a los alcances que ha tenido este trabajo, que ha requerido de muchísima coordinación con los compañeros del corredor y del ferrocarril, en cuanto a la liberación del derecho de vía, podemos decir que al día de hoy no existe ningún punto en los cinco tramos en el que exista alguna oposición o algún impedimento para que las empresas lleven a cabo esos trabajos de rehabilitación en tiempo y forma, de manera que, como dijo el presidente, en el mes de agosto, si no estoy mal, se pueda hacer el primer recorrido en el tren. Ya en materia específica de vivienda, pues se han entregado 1.607 apoyos para ya sea remodelar las viviendas cuando ocupan una parte del derecho de vía, para mejorar o ampliar sus viviendas, aunque no sea el caso de que estén dentro del derecho de vía, a veces hay que reubicar dentro del mismo predio la vivienda para liberar el derecho de vía. Esto hasta ahora ha implicado una inversión de 88.6 millones de pesos, y digo hasta ahora porque todavía estamos platicando con algunas localidades donde seguramente se requerirán algunos apoyos más para la vivienda. Los primeros apoyos se dieron en Salina Cruz y están prácticamente por concluirse estos trabajos, son apoyos directos a la población de acuerdo a estas diferentes necesidades, pero se han dado apoyos también ya en el tramo 3 y en el tramo 2. También se han atendido 34 asuntos agrarios, de los cuales 4 están concluidos, los demás están en proceso, hay unos casos muy complejos, como decíamos son casos que tienen décadas de no haberse atendidos, en algunos casos son límites de tierra, en algunos otros casos son resoluciones presidenciales no ejecutadas, en fin, pues una gran diversidad de problemáticas en materia agraria. Y también dentro de lo que nos ha correspondido hacer, tenemos contemplados cerca de 40 proyectos que llamamos de obra comunitaria, son pequeños proyectos para remodelar el salón de usos múltiples elegido, para rehabilitar canchas deportivas, para mejorar algunos andadores, para mejorar el espacio público, jardines, parques, etcétera de las comunidades, y eso requerirá una inversión de alrededor de 100 millones de pesos. El caso especial ha sido Salina Cruz, pues Salina Cruz es el área urbana más grande que atraviesa el ferrocarril, son 6.5 kilómetros de ciudad completamente. En esta área de Salina Cruz se han entregado casi 580 de los 1.600 apoyos para vivienda, en este caso es en donde también existe la mayor cantidad de familias que van a relocalizarse por encontrarse sus viviendas y prácticamente sobre el derecho de vía. Estamos hablando de 54 familias que tendrán su nueva vivienda en un predio que aportó la Secretaría de Marina, donde se encontraba la pista aérea de la Secretaría de Marina. Y este es un proyecto muy importante para Salina Cruz, porque no solo va a servir para las familias que se van a relocalizar, eso va a ser la primera etapa, pero este proyecto está contemplado en tres etapas, para que en las demás etapas ayude a resolver problemáticas del agua, que ahorita nos planteaban, va a haber una obra de regulación de los escurrimientos, para que esto también ayude a que las colonias de los lados no se inunden y también obras de equipamiento urbano y se tiene también proyectado el que pueda haber a futuro viviendas para los trabajadores que estarán seguramente teniendo trabajo ahora con las obras del corredor. Estamos en esta primera etapa, ya se tienen los recursos para la vivienda, ya se entregaron a la empresa, también Hacienda ya transfirió los recursos al gobierno estatal. Ahí pediríamos muy respetuosamente al gobernador que nos echara la mano para aquilizar esos trabajos de urbanización, para que sí estén a tiempo las viviendas. Entonces, pedimos ahí ese apoyo del gobierno del estado. Y hemos también trabajado aquí en Salina Cruz, identificando más de 51 obras, que son obras complementarias a las obras de rehabilitación del tren, como hemos explicado, hemos platicado con, no sé, seguramente con algunas de las personas que están aquí, pero sobre todo con las familias que viven a los lados de la vía, que no podemos tener un nuevo tren muy bonito, las casas también remodeladas, mejoradas, y luego el espacio entre la vivienda y las vías no puede ser un tierra de nadie. Tiene que haber también un mejoramiento de ese espacio público, que es de todos y de todas, que usan cotidianamente las familias que viven a los lados de las vías. Y hemos detectado 51 obras que se van a realizar, algunas por la empresa que está rehabilitando las vías y el ferrocarril. Otras obras se van a realizar como obras comunitarias por parte de la otra subsecretaría de la Sedatu. El municipio, que aquí hay que reconocer el apoyo que ha dado el gobierno municipal para facilitar todos estos trabajos, y también se tiene contemplada la participación del gobierno del estado en una necesaria reubicación de tubería de la red de agua que pasa al lado de la vía. Para todas estas obras, se cuenta con la mayoría de los recursos, hay presidentes que se van a necesitar tal vez un poquito más. Y todo esto se tiene que llevar a cabo en los próximos meses para que, junto con la inauguración del tren, también estén atendidos estos espacios. En resumen, con estos trabajos se han llevado acciones en 15 municipios que están dentro del área de influencia del corredor y en 56 localidades. Pues este es el informe relativo a este apoyo que hemos dado para las obras del corredor. Muchas gracias y buen día nuevamente. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Salina Cruz y de comunidades, de pueblos, municipios de esta región del Istmo, de Tehuantepec, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Tenemos que hacer realidad este proyecto porque va a ser una hazaña. Se ha intentado varias veces desde hace siglos y no ha podido concretarse, llevarse a la práctica. Este es un proyecto que viene desde la época colonial. lo retomaron en efecto durante la presidencia de nuestro prócer oaxaqueño, el más importante de todos los oaxaqueños y el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Y luego otro oaxaqueño también lo impulsó mucho, creo que fue el que más hizo por este proyecto. Nada más que, como en la política, cuenta la virtud, pero también la suerte. Y en ese entonces, que fue presidente Porfirio Díaz, que quería ayudar al Istmo, se construyó este puerto y se construyó el puerto de Coatzacoalcos, pensando en comunicar el Pacífico con el Atlántico. y el mismo empresario inglés, Pearson, que construyó este puerto y el de Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz, que era como su contratista preferido, construyó la vía del ferrocarril. Los dos puertos y el ferrocarril. Nada más que en ese entonces el Pacífico no es, no era lo que es ahora. En ese entonces el puerto más importante era Veracruz. Todo el comercio se hacía a través del puerto de Veracruz. Los puertos del Pacífico no eran importantes, porque Asia era una región dormida. Pasa el tiempo y ya son otras circunstancias. Pero al presidente Porfirio Díaz, pues no le tocó la expansión de Asia. Lo que ahora está sucediendo, que además debemos de buscar frenar, porque necesitamos los equilibrios económicos, comerciales. No queremos hegemonías, ni en lo económico, ni en lo comercial, y mucho menos en la política. Y para nada hegemonía en lo bélico. Entonces, ahora es distinto, se transporta más carga por los puertos del Pacífico que por los puertos del Golfo, del Atlántico. Muchos más contenedores entran, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. Entonces, eso que no se presentó en el tiempo de Porfirio Díaz, aún con los dos puertos nuevos, Coatzacoalcos o Puerto México y Salina Cruz y la vía, ahora sí, hay condiciones inmejorables. Ahora se trata de construir la infraestructura, porque quedaron abandonados los dos puertos en los últimos tiempos, la vía también en el abandono y se necesita modernizar la infraestructura para hacer viable este proyecto y convertirlo en realidad. Es un desafío porque tenemos poco tiempo y yo quiero que antes de terminar mi mandato que yo pueda dejar operando el proyecto. Y nos faltan dos años y tres meses. Claro que podemos hacerlo en ese tiempo, porque ya se ha avanzado, pero hay que dar el último jalón para dejar operando este proyecto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, seguirle informando a la gente para contar con su apoyo, seguir convenciendo de que es en beneficio del pueblo este proyecto, que le va a dar mucha vida en lo económico, en lo social, a todo el ismo. Nada más piensen cuánto tiempo de abandono, no solo al ismo, a todo el sur y el sureste de México. En los últimos tiempos la política neoliberal nada más consideraba el desarrollo del centro del país, el bajío y el norte, y se tenía en el abandono al sur y al sureste. Ahora es distinto, ahora estamos procurando un desarrollo horizontal, equilibrado. No, no se trata de abandonar el norte o abandonar el bajío o el centro, se trata de darle más atención a la región que ha quedado rezagada, para la región del sur y del sureste del país, para que haya desarrollo parejo, horizontal. No queremos que nada más las grandes ciudades tengan crecimiento, que tengan crecimiento las ciudades fronterizas o que tenga como única opción la gente emigrar. No, queremos que el mexicano pueda vivir, trabajar, ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Y por eso este proyecto es como una cortina de desarrollo para que haya empleo y que la gente no tenga que irse a buscar la vida arriesgándolo todo para conseguir algo que mitigue su hambre y su pobreza. Ese es el propósito de este programa, ayudar al pueblo. Y por eso tenemos que convencer a muchos y que nos ayuden que también cuando aparezcan vivales, que los hay, que se disfrazan de líderes y dicen, no vas a pasar, por aquí no pasas, aunque tengas el derecho de vía, porque aquí mandamos nosotros. Y para que pases me tienes que dar tanto. O me tienes que comprar a mí la grava. O me tienes que contratar a mí los camiones de volteo. No. O me tienes que dar un moche. No estoy inventando nada. Y tampoco estoy hablando al tanteo. Entonces que ayudemos todos. Estaban haciendo el aeropuerto en el lago de Texcoco y había un sindicato que era el dueño de la obra. Porque tenía amenazada a las autoridades. Y como imperaba la corrupción, pues nadie podía decirles nada. Ellos tenían el control de todo el acarreo del material. Ellos compraban un cerro, lo convertían en banco de material y se lo vendían a las empresas. Bueno, tenían el control hasta de las puertas, en donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto. No solo eso. Vendían huachicol a los transportistas. Eran intocables. Y se terminó con eso. Si no ponemos orden y nos dominan esos intereses mafiosos, corruptos, pues no hubiésemos podido terminar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Que ahí está ya funcionando, aunque no les gusta a los conservadores, corruptos. Entonces, hay que ayudar, se van a hacer las consultas. Porque quiero que terminemos entre todos cuando menos tres obras grandes, antes de que yo termine. Uno, los dos puertos y la vía, que quede concluido. Acaban de decir que van a inaugurar en agosto. Ojalá. No le hace que no sea agosto, que sea septiembre. Entonces, terminar la obra de la vía y los puertos. Esto implica también la escollera, que se siga avanzando y se termine. Esa es una obra que ya podamos ir en tren desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Va a haber tren de carga de contenedores, pero también tren de pasajeros. Ese es uno, para los responsables. Dos, que podamos resolver lo del derecho de vía para tender un gasoducto desde Coatzacoalcos, hasta Salina Cruz. Esto tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Y hay que avanzar en la adquisición del derecho de vía. También fijarnos un plazo para tener ese derecho de vía, porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia. Pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí, en Salina Cruz, se construya una planta de licuefacción. ¿Qué es una planta de licuefacción? Es una planta que congela el gas para transportarlo y se lleva en 12, 15 horas a países de Asia. Y ahí se regasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos. Entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo, a pesar de la inflación mundial, que en Asia y mucho más bajo que en Europa. Pero aquí estamos hablando de Asia. Esa planta de licuefacción implica una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos para Salina Cruz. Son 60 mil millones de pesos la construcción de la planta. Son más de 3 mil empleos para Salina Cruz. Entonces, qué deseo, que a más tardar, en un año, a más tardar, tengamos tendido el gasoducto y en paralelo, al mismo tiempo, se lleve a cabo la licitación para iniciar la construcción de la planta de licuefacción. Eso es lo segundo, porque eso va a generar mucho empleo. Y lo tercero es que vamos a invertir. Esto va a ser con recursos de Pemex. Entonces, se va a crear aquí, en Salina Cruz, una planta coquizadora. ¿Qué es eso? En la refinería, eso los petroleros lo saben muy bien. Se producen gasolinas, pero también combustóleo. Y el precio del combustóleo es más bajo. Es como materia prima. Y se le da valor agregado con esta planta a ese combustóleo que se convierte el combustóleo en gasolinas. Y es más rentable. Entonces, esta refinería necesita una coquizadora. Pero hay también algo adicional que es muy importante. La calidad del combustóleo contamina más que las gasolinas, la elaboración del diésel y de otros petrolíferos. Entonces, logramos dos propósitos. Sacarle más jugo al petróleo crudo, más utilidad a nuestra materia prima y contaminar menos o no contaminar. Esa planta coquizadora, igual que la planta de licuefacción, implica una inversión también de alrededor de 60 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de dos plantas, de una inversión de 120 mil millones en las dos plantas. Y eso va a significar miles de empleos para Salina Cruz y para el bienestar del pueblo. Entonces, son las tres cosas que tengo como compromiso. Que terminemos la rehabilitación de los dos puertos, el ferrocarril de carga y de pasajeros, y las dos plantas, la de licuefacción y la coquizadora. Ahora, hay otros proyectos. Los 10 parques industriales desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. También es muy importante, esos parques industriales, cada uno, y ya se tiene en los terrenos, cada uno tiene en promedio 250 hectáreas. Estamos hablando de 2.500 hectáreas, los 10 parques, desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. En esos parques se va a tener gas, se va a tener energía eléctrica. Y también ahí se van a instalar plantas, fábricas para que haya trabajo, para que haya empleo. Y quien se instale en esos parques va a tener subsidio, es decir, va a tener una política fiscal distinta, no va a pagar el mismo impuesto sobre la renta ni el IVA, vamos a bajarles completamente los impuestos, para que puedan invertir y que haya empleo. Vamos también a rehabilitar las líneas del ferrocarril del sureste y del ferrocarril del Istmo desde Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera, hasta Tapachula, para que ese ferrocarril vuelva a funcionar. Ahí tenemos que ser muy realistas, ahí sí va a estar muy difícil porque son más de 400 hectáreas, perdón, kilómetros, y que está muy abandonado, pero sí vamos a invertir para mejorar y si ahora el tren se desplaza a 15 kilómetros por hora, que pueda desplazarse a 30, el tren hacia Tapachula, de Ixtepec a Tapachula. Y ese sí va a quedar casi terminado, el de Coatzacoalcos a Palenque, para conectar ahí Palenque al Tren Maya y se pueda ir hasta Quintana Roo, hasta Cancún, en tren desde aquí, hasta Cancún o Tulum o Mérida o Campeche, desde Salina Cruz. Es muy importante que tomen en cuenta que todo esto es para beneficio del pueblo. Por ejemplo, decía yo que no les importaba mucho el sureste durante el periodo neoliberal, la verdad que no les interesaba ni siquiera para robar, porque le dieron la espalda por completo al sureste. Gracias a eso, nos quedaron las concesiones de los ferrocarriles, porque del Istmo al Norte no dejaron nada. Todo lo entregaron como 25 mil kilómetros de vía ferres. Pero como no les importaba el Istmo, no los dejaron. No les importaba el tren hacia Tapachula. Al contrario, que querían era que no funcionara para que no vinieran nuestros hermanos migrantes. Y tampoco les importaba el de Coatzacoalcos hasta Yucatán, el ferrocarril del sureste, y nos los dejaron. Es decir, no los concesionaron, porque todos los demás los entregaron a 50 años. Están comprometidos y decidimos respetar esos acuerdos. Nosotros no hubiésemos privatizado los ferrocarriles. Pero ya que se dio el cambio, dijimos, no, vamos a respetar. Porque sí vamos a poder salir adelante con lo que nos dejaron. Una vez, un alto, alto, alto político mexicano, cuando ya iba yo a tomar posesión del cargo de presidente, me dijo, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo está pensando? Si hay tanto rezago, tantas demandas, tantos problemas. Y le contesté, con lo que nos dejaron ustedes. Con eso, vamos a salir adelante. Porque había muchísimo, mucho, mucho, mucho que era del pueblo, que se consiguió con la revolución. Porque ese presidente al que reconocí por lo del proyecto del Istmo, entregó también mucho a particulares. El petróleo, los ferrocarriles, las tierras. Y por eso fue la revolución. Y con el movimiento revolucionario se recuperó el petróleo. Se entregó la tierra a los campesinos. Se recuperaron los ferrocarriles. Y este nuevo modelo llamado neoliberal es neoporfirismo. Y se volvió a entregar todo. Pero como había tanto, 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 y no les dio tiempo, porque sonó la alarma, porque el pueblo dijo basta. En el caso del petróleo, no alcanzaron a entregarlo todo. Entregaron nada más el 20 por ciento del potencial. Y con el 80 por ciento que nos dejaron. Pues, ¿qué quieren que yo les diga? Vamos a tirar aceite hablando de petróleo. Está más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Nada más por mencionar un asunto. Y más tarde vamos a ir a la refinería, porque vamos a seguir rehabilitando la refinería de Salina Cruz. Yo termino comentándoles que todas estas obras, lo que tiene que ver con inversión pública, va a quedar en manos de la Secretaría de Marina. Los puertos, Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas. A cargo de la Secretaría de Marina. Los ferrocarriles, Palenque, Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Istepec, Tapachula, o Ciudad Hidalgo, Marina. Los 10 parques industriales, Marina. ¿Por qué? A Marina. Porque queremos que ellos defiendan los bienes del pueblo y de la nación. Entonces, ya se va a crear una sola empresa que va a depender de la Secretaría de Marina. Para que cuando terminemos, aunque madera, no vaya a ser que regresen los corruptos y van a querer de nuevo privatizar y vender todo. Entonces, por eso vamos a dejar en custodia de estos bienes de la nación a la Secretaría de Marina, para que ellos defiendan lo que es del pueblo. Vamos a terminar todos los programas sociales. Qué bien que David Cervantes está a cargo de los programas de vivienda y todos los programas de desarrollo en beneficio de ustedes. A todos vamos a ayudar. Ahora la recibo. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, agradecerle a los empresarios, constructores que nos acompañan. Hay pedirles que se sigan aplicando para terminar en tiempo con buena calidad de las obras. Y agradecerle a los servidores públicos, a todos. Nosotros invitamos al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, porque él es el que está encargado de cuidar de que no haya corrupción en el gobierno. Y al mismo tiempo, que nos ayude a quitar muchos trámites innecesarios o lo que estorba para que podamos avanzar. Él va a estar también ayudándonos aquí para simplificar los trámites a empresas y a las instituciones públicas. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!